y Uber? que pedo? que show? que show? aqui andamos con Cristian con el Fanchis, con la Liz con el cumpleañero, que show? un cabron cumple 24 años y lo felicito porque hoy no es su cumple su cumple es el próximo mes pero aqui en México acostumbramos celebrarlos un mes antes un mes antes y un mes después asi son las costumbres aqui en Tijuana y se pone muy bonito es el primer cabron de la abuelita que se va a casar el primer cabron a los 23 años que se siente eso Andy? y el hijo a los 25 con todo el hijo a los 25 y quiero, como se llama? un niño o joven quiero tener gemelos si no los metes otra vez? si no toda la vida toda la vida y lo dices que no perro este morro desde que estabamos chiquitos siempre le gusto tocar cosas todos mirenlo llegan a las casas y oye esto se come? mirenlo me diste la madre pues cualquier cosa vamos a la alberca y no te hay shorts esta fria chicos esta va a ser una de las pocas veces que les voy a hacer un daily en sábado normalmente yo descanso por decir algo de los dailies en los sábados pero esta vez va a ser diferente quiero grabarles un sábado porque nunca se los grabo siempre es de lunes a viernes o lunes a jueves y siento que las cosas mas suaves mas chingonas están en sábado y siempre las quise guardar para disfrutarlas al 100% y no trae la cámara pero esta vez quiero que ustedes ven conmigo tenemos una alberca del día de hoy bueno de hecho es la próxima semana el cumpleaños de uno de mis mejores amigos pero hoy lo decidieron celebrar porque pues no se sinceramente creo que en México asi celebran las cosas no? celebran como 5 veces pero lo bueno es que la próxima semana yo no voy a estar aquí y no puedo decir ya no le puedo celebrar porque voy a estar en Costa Rica y pues no me voy a sentir tan mal porque hoy fue su celebración pero la oficial oficial es hasta el 26 estoy pues perreando en el carro que pedo wey cuantos stickers le podre pegar a Andres sin que se de cuenta vamos a ver es que el Cristian le esta pegando stickers al Andres y yo al Cristian wey ay que no a ver jajajaja bueno capaz que yo tambien traigo jajajaja bueno chicos no se si se acuerdan de Cristian fue el que la hizo de Cristina me ayudó a hacer unas bromas telefónicas también unas prostitutas yo me encargo de chingar a Miriam ah tambien el de Charly Charly ahorita estamos en lo que son playas de Tijuana se alcanza a ver el mar de que lado no se alcanza a ver pero si se ve si y pues ahorita miren esta esta en una privada muy bonita con todos los amigos todos los familiares a celebrar wow se va a poner muy muy chingo ok nada mas para que ustedes sepan a estos muchachos los conozco de toda la vida somos 5 y el en que pasaron como unos 8 años que edad teniamos cuando Cristian me preguntó mi nombre? hace como 2 años hace cuanto fue? hace cuanto fue? hace como unos 5 no, llevabamos como unos 4 años de conocernos total fue reciente que el me preguntó no fue reciente y tu te llamas Isamani? que? llevamos como unos 7 años de conocernos y el Cristian oye a todo esto si te llamas Isamani o nomas te decimos asi no we fe fue una duda me conoces de toda la vida y me preguntas si me llamo Isamani le creyeron a la primera cuando dijo que se llamaba Isamani quien le va a creer? Gabriel Gabriel? nadie me conoce por Gabriel no? creo que ni ellos se llama Gabriel pero tiene mas cara de manera si esto es online? esto se va a descontrolar estamos planeando la despedida soltera de aqui de mi camarada que se va a casar y estamos haciendo un montón de planes de que nos vamos a ir a Cuba, nos vamos a ir a Las Vegas pero donde vamos a terminar? el cerrito al lado de mi casa siempre que ya valio todo nos vamos a un cerrillo tu que dices? tu que dices? un cerrito ellas se van a ir a Cancún y nosotros al cerrito si amor se van a perder muchachones aca yo muero que pedo? merita meterse o no? sano si ok vamos a empezar el caricachupas de juegos juegos de programas de televisión mexicanos la rosa de Guadalupe como dice el dicho como dice el dicho sabadaso y el otro para ganar cartas de la guerra real Beltaneando Laura ¿Laura? ¿Laura en América? ¿vas tu? ¿Rebel? no 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 5 4 3 2 vecinos pídate 100 mexicanos sabadaso 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 16 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Ok, ahorita vamos a jugar a lo que es la semana inglesa, pero en versión preguntas. Vamos a hacerles preguntas de quién conoce más a la pareja. Preguntas de pareja y el castigo es de que si la mujer gana, cachetada al vato y si el vato pierde, pum, es una nalgada. Por obvias razones yo no juego. ¿Lugar? Para salir. Tú dime. Las pulgas. Cachetada. Es cine, carnal, conoce a tu vieja. Pusieron para salir, ¿no? No, no importa, es el lugar favorito. ¿Y que no sales así? Recio, recio, recio. De la mujer y la mujer del hombre. Bien, Andresito. Es besillo, es besillo. Ahí, me damos un besillo. ¿Tú nos damos beso? Besillo. ¡Oh, qué chafa! Ahí lo compran. Seis años, ¿qué puedes? A ver, traemos ahí dos cheves. ¿Qué rollo? ¿Le vamos a dar o qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya? Tres, dos. ¿Cómo se siente, güey? ¿Cómo se siente, güey? ¡Hijo de la... Explota! ¡Pajarillos cantan la luna! ¡Ya se metió! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Guerale! Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a... El segundo día en fin de semana de ¿Qué pasó, Manny? Yo sé que eso está muy raro. Yo nunca les grabo mi fin de semana. Pero en esta ocasión, les quiero grabar todo, todo mi fin de semana. El día de hoy salió de imprevisto. Nos vamos a ir a encenar. Ahorita lo voy a publicar en Facebook. A ver si me llego a encontrar a alguien de aquel lado en encenar. Y... Pues esto salió súper random. Yo me levanté. Fijimos a desayunar con unos amigos. Y la cámara lo olvidé. En el carro de mis amigos, de hecho. Entonces ya llegaron y ya puedo empezar a trabajar. Que me encanta mi trabajo. Entonces, ahorita yo los veo. Nos volvimos a punto de chocar. ¿Por qué, güey? Porque a mi camarada aquí se le ocurrió agarrar la caguama. Y en un segundo pasó el... Estábamos dando una vuelta y se la dio muy abierta. Y un carro venía. Y ya, o sea, ese ya era choque seguro. Me das lleno de arroz. ¿Quién lo salvó? Dios. Dios y Andrés. Ok, chicos. En el trascúce del día vamos a pegar este poste. De su abuela. Vamos a pegar a su abuela. O sea, esta madre está bien grande. O sea, sí está bien ancha. Y ahorita vamos a llegar a un Seven, un Ox o algo. Y nos vamos a bajar y... Ah, güey, se lo vamos a pegar en la parte de enfrente del carro. Pero queremos ver si se lo pegamos a un carro del año, así nueve son. Que diga, chin, mi carro. Que valga la pena la cagada. Sí, sí, sí. Y pues ahorita nada más estamos buscando a la víctima, a la presa. Porque esto... Imagínate que te pongan a la abuela a este güey en guitarra. Bueno, el punto es de que un cabrón me está cagando el palo. De que mi última broma fue un plagio de algún otro cabrón. No mamen. Esa broma salió en el instante. Y si no me crees, tengo un canal secundario donde subo... El detrás de cámaras donde subo todo el contenido detrás de los videos de un minishow. Así que no mamen. El día que yo llegue a sacar la broma de algún otro cabrón. Yo les voy a decir, ¿saben qué? Esta broma es de tal cabrón. Y se me antoja hacerla. Porque es lo que hacen mucha gente. Es lo que hacen muchos bromistas. Y es lo que hacen todos los youtubers. Nada más que no dicen, oigan, la saqué de tal parte. O sea, ellos se quedan todo el crédito. Entonces, la próxima vez que yo vaya a hacer una broma de... Tal vez que ustedes ya la hayan visto en otra parte. Yo les voy a estar diciendo, esta broma la saqué de tal, tal, tal. Si quieren ver la broma original, aquí está en la descripción. Pero esa broma la sacamos de... De hecho, la sacó Joshua. Estábamos planeando hacer otro tipo de broma. Y luego salió esta y... Bueno, estiré la... Ok, ¿te la vas a rifar tú o qué? Al huevo que me la vas a rifar. Ok. Voy a pegar a mi abuela en el carro. En el cuache 2016. Ya, 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 ya encontramos a la víctima. Ya encontramos a la víctima. ¿Cómo veo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No, no, yo no sé nada. ¿Cómo, cómo grabe? No. A ver. No. Sí. Al gordo, grabe al gordo. No. No mames. No, no. Por la otra puerta. No. ¿Cómo te sientes? Te echaste un perro. No, no, tienes que darte la vuelta, la otra vuelta. Tú, André. Sí, yo, no te quedé. Vamos a ver su cara. Ya se dio cuenta, güey. Está bien, imputado. No, pero este no se ve, güey. Ya no va a darse. Güey. Este, güey, está viendo lo que te he dicho. Ay, chafiaste bien, cabrón, güey. Chafiaste bien, cabrón. El pedro era enfrente, güey. Sí, sí, güey. O sea. Se va a molestar y va a tener que... Va a tener que dar tiempo de quitar el estipo. Va a tener que ver a tu abuela, güey. Ok, ya, ya le iba a... ¿Qué es, güey? ¿Qué mangueras? ¿Qué es esa madre, güey? Está muy manguera, güey. ¿Es el carro de Batman o qué? Ya los había visto, güey. Güey, está perro de... Sí, 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 sí. Va a Tijuana. Ah, güey. Güey. Ya estamos buscando las letras de Ensenada. Ahí están, ahí están, ahí están. Bueno, pero nos podemos ir de... De regreso. De regreso. Ahí están las letras de... No sé, esas letras están bien raras. Porque no hay en Tijuana. Tijuana es más grande que Ensenada, ¿no? Debería de haber en Tijuana una de esas. Es turístico. Yo nada más he visto en el DF y en aquí en Ensenada. Ahorita he publicado en mi Facebook de que si hacemos una pequeña reunión. Chin, espero vaya gente. Si no, voy a quedar como un farsante ante mis amigos. Wow, justamente acabamos de llegar a Ensenada. Miren, eso está atrás. Son puros barquillos. Vamos a ver si nos podemos subir a un barco y pescar un poquillo, ¿no? Es lo que vamos a hacer, ¿no? Creo. Creo que el plan de hoy es pescar y pasarla bien un fin de semana. Estuvo muy chingón porque no esperé que salían tantos planes en un fin de semana y pues qué bueno que empecé a grabar. Ya que ustedes van a poder... Bueno, chicos. Acabamos de regresar a la Daily Vlog. Amara se nos había acabado a la memoria. Y tuvimos que venir a un Oxxo a comprar otra memoria porque siento que el día de hoy va a estar buenísimo. Así que no te despegues. No te despegues. Quédate aquí, por favor. No te vayas. Va a estar muy, muy bueno. Vamos a ver si... Bueno, ya creo que van a ser casi las 5. Y pues vamos a ver si hay alguien de la audiencia aquí en Ensenada. Lo que se me hace raro es que... La gente me pide que vaya a muchas partes pero cuando voy a ese tipo de partes ya al final de cuentas nadie desaparece. ¿Verdad? Sí. Creo, chicos. No me hagan mucho caso pero creo que esos muchachones se están alocando y a ver si nos quedamos a dormir. ¿Nos vamos a quedar a dormir? ¡No mames! ¡Nos vamos a quedar a dormir! Y estos planes me encantan cuando salen totalmente random. Yo estaba en mi casa bien a gusto y vamos a la zona OK. Y ya estamos aquí en Ensenada. ¡Wow! Chicos, hay un tema del que me gustaría hablar con ustedes pero me gustaría que fuera un día más serio un día un poquito más formal porque ahorita... ahorita no puedo por todas las razones pero hay un tema que tenemos que hablar ustedes y yo. Aquí es donde me quedé con la audiencia y está seco. No hay nadie. Y... quedé mal enfrente de mis amigos. ¿Quedé mal enfrente de ustedes? Ay, mi chupito. ¿Cuántos hijos? ¡Oh, mi chupito! ¡Oh, mi chupito! Finimos por la reunión. Bueno, no pudimos juntar gente en Ensenada. ¡Qué raro! Porque siempre me escriben de Ensenada y me dicen que venga para acá y ahora que vengo... No sale nadie. Está ahí en alto. ¿Qué mala onda? No hizo nada. Bueno, chicos, y aquí es donde empieza nuestro viaje. Es cuando nos gusta el compas, ¿eh? Vamos a remar. Vamos a remar con los compas. Vamos a El Socio 1. Entonces vamos a ver qué onda. ¿A dónde nos vamos a subir la próxima vez, gordo? A un helicóptero. ¿A un helicóptero? A un ciego. A ver. ¿Cómo es aquí, güey? Soy el compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que se va a caer, no? Se va a voltear, güey. ¿Qué te iba a ir? ¿Qué te iba a ir, güey? La marea está muy, 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 muy fuerte. Se cayó de la fila. Se está volando hasta allá, güey. Hasta allá, güey. Fue como que así, güey. ¿Qué es eso, güey? Pero es una vaca, ¿es una vaca? Está río. ¡Bien conchas, güey! ¡Ay, Juan Ramón! Creo que yo no nací para usar pelucas. Ok, vamos a comprar cada quien uno de estos trapos. Trapos que los hicieron fuertemente. Cada quien ya tiene el suyo. Pero trae trapos. Se parece a la comida. Traen un pedo con el mío. Pero el mío es que sí me gusta. Porque ya cada quien agarró ese estilo. ¿No? Este yo soy yo. O sea, es uno. Este es el gordo. O sea, si ven esos colores, este soy yo. A este güey le queda. Le queda, le queda. Yo soy este ya. ¿A poco no? Toma, toma. ¿Yo soy este? No. ¿Por qué? Porque es de niña. No. Es de gay. Es gay. Pero no es de gay. Bueno, chicos, supuestamente vinimos a los mejores tacos de encena. Probablemente no han sido los mejores tacos que he probado en mi vida. Pero sí están buenos. Un poquito caros para la porción que no sirven. Pero no hay que quejarnos. No hay que vivir la vida. Y hay que siempre estar felices. Están riendo con lo que nos toca. Y wow. ¿Qué onda con este estercillo? Entonces, el día de hoy no sabemos qué planes sigan. No sabemos qué nos va a parar esta noche. Creo que traigo comida en la boca. Espero y termine muy bien esta noche. No sé si nos vayamos a dejar a dormir. No sé qué vaya a pasar con nosotros. Bueno, chicos, hace mucho. No sé si ustedes acuerden. O no sé si me acuerdo si lo blogueé o no. Pero estábamos justamente aquí en Frentillo. Estábamos con... Estábamos con Mario Aguilar. Y estábamos con Pepe Aguilar. Está Stonis Kroos también. Y... Creo que ya. No me acuerdo quién más. Ahorita me acabo de encontrar a un suscriptor aquí en el Oxxo. Fue donde menos me lo empecé a encontrar. Y bueno, pues... Ahí está. Bueno, chicos. Hasta aquí se termina el Daily de hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que los haya entretenido. Vamos a tener muchas dinámicas durante toda la semana. Así que estén atentos a mis redes sociales. Recuerden que yo soy Mario y nos vemos en el siguiente video. Bye.